de las autoridades investigan los hurtos simultáneos que se dieron en las últimas horas en diferentes puestos de venta de gana en el municipio de Bello. Uno de los asaltantes resultó herido al enfrentarse con la policía. Jefe, ¿por qué no me recogen pues? Jefe, vengan, ayúdenme, no me dejé acá sola, a ver cómo me dejaron este puesto, me dañaron todo, jefe, no me dejé acá. Este es el angustioso llamado de una de las empleadas de los sitios gana que fueron atracados el día anterior. La organización, en un comunicado de seis puntos, indicó en su primer párrafo. Ayer viernes 24 de septiembre de 2021 se presentaron hurtos simultáneos que afectaron la seguridad y el comercio de siete sitios de venta de la red gana en el municipio de Bello, Antioquia. La policía señala que todo obedece a una actuación articulada de una organización delincuencial. Según las autoridades, el monto del hurtado asciende a 23 millones 400 mil pesos. Una persona ya está capturada. La acción de la policía, nuestras patrullas lograron ubicar a estos delincuentes y los delincuentes esgrimen un arma, por lo tanto hubo la necesidad de usar las armas de fuego, impactando a uno de ellos en dos ocasiones. Esta persona está herida, fue llevada a un centro hospitalario y será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Otra persona que estaba con quien resultó herido, logró huir. En los siete puntos afectados por los delincuentes, se elabora con normalidad, los cuales cuentan con el acompañamiento permanente de la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!